Estados Unidos busca aliviar preocupación por sanciones a Rusia mientras se negocia un acuerdo de granos de Ucrania. Estados Unidos trató el jueves de facilitar las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes asegurando a bancos, navieras y compañías de seguros que esas transacciones no violarían las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania. Permitir esas exportaciones rusas es una parte clave de los intentos de Naciones Unidas y los representantes turcos de negociar un paquete de medidas con Moscú para que Ucrania pueda enviar su grano desde el puerto de Odessa, en el Mar Negro. La aclaración escrita de Estados Unidos se produjo un día después de que Rusia, Ucrania, Turquía y representantes de la ONU se reunieron en Estambul para mantener conversaciones destinadas a reanudar las exportaciones de grano de Ucrania. Turquía anunció que las partes volverían la próxima semana para firmar un pacto. Estados Unidos apoya firmemente los esfuerzos de Naciones Unidas para llevar tanto el gran ucraniano como el ruso a los mercados mundiales y reducir el impacto de la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania y los suministros y precios mundiales de los alimentos, dijo el Departamento del Tesoro. El conflicto ha disparado los precios de los cereales, los aceites de cocina, el combustible y los fertilizantes, avivando una crisis alimentaria a nivel mundial. La invasión y el conflicto de los puertos ucranianos por parte de Rusia el 24 de febrero, han paralizado las exportaciones, dejando decenas de barcos varados y unos 20 millones de toneladas de grano atascados en los sitios de Odessa. Ucrania y Rusia son los principales proveedores mundiales de trigo y Rusia es también un gran exportador de fertilizantes. Ucrania es un importante productor de maíz y aceite de girasol. El Tesoro de Estados Unidos dejó claro que la venta y el transporte de productos agrícolas, así como de medicamentos y dispositivos médicos, estaban permitidos y no infringirían una serie de sanciones que Washington ha impuesto a Rusia. Washington también subrayó que no hay sanciones a la producción, fabricación y venta o transporte de productos agrícolas de Rusia, incluidos los fertilizantes, y que no está prohibido proporcionar seguros o reaseguros para el transporte o envío de esos productos. Las importaciones de pescado y mariscos ruso a Estados Unidos están prohibidas por las sanciones de Washington. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Joe Biden en Arabia Saudita. El regreso de la RealPolitik estadounidense. El presidente estadounidense Joe Biden llegó el viernes a Arabia Saudita para una visita de dos días, un país del que se distanció en la campaña electoral y durante los primeros 18 meses en la Casa Blanca. Pero la guerra en Ucrania y el contexto geopolítico en Medio Oriente lo obligaron a revisar su doctrina. El presidente estadounidense Joe Biden llegó este viernes 15 de julio a Arabia Saudita para una visita destinada a recomponer las relaciones de Washington con un país al que Biden había amenazado con volverlo un estado paria en la escena internacional luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el 2018. El jefe de la Casa Blanca se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Talman, al que saludó con un choque de puños. También se reunió con otros jefes sauditas, con los que hablará sobre petróleo y seguridad energética, defensa y seguridad regional, así como sobre derechos humanos. Ego inusual. El presidente de Estados Unidos consideró indispensable publicar una columna de opinión en el diario Washington Post que justificara su decisión de haber ido a Arabia Saudita los días 15 y 16 de julio. Yo sé que muchos no están de acuerdo con mi decisión de ir a Arabia Saudita, escribió Joe Biden en el texto antes de intentar adquirir. Mis opiniones sobre los derechos humanos son claras y continúan. Las libertades fundamentales están siempre en la agenda cuando viajo. Socio privilegiado de Washington desde el famoso pacto de Quincy, concluido en 1945, Beno Saudita ha recibido a todos los presidentes estadounidenses sin excepción en los últimos 30 años. George Bush padre, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Donald Trump han visitado Riad al menos una vez durante su mandato, siendo Barack Obama el que más fue, con cuatro visitas entre el 2009 y el 2016. El asesinato en el 2018 del periodista Jamal Khashoggi, que trabajaba para el Washington Post, cambió el juego. Dos años después, Joe Biden prometió durante su campaña presidencial en el 2020 reducir la monarquía saudita al rango de Paria. El objetivo era claro, llevar a la contraria a su predecesor Donald Trump, haciendo de la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos una prioridad. Una vez electo, Joe Biden cumplió su palabra. En pocos días en febrero del 2021, cuestionó el apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudita en la guerra de Yemen, retiró a los UTIES de la lista negra de organizaciones terroristas de Estados Unidos y desclasificó un informe de la CIA que concluía que el príncipe heredero saudita Mohammed Ben Salman había validado el asesinato de Jamal Khashoggi, pero ahora el presidente estadounidense está dispuesto a reforzar los lazos entre ambas naciones. La invasión rusa de Ucrania ha barajado todas las cartas. En un movimiento que no es evidente para el público estadounidense, dada la postura adoptada por Joe Biden al principio de su mandato, en el lado demócrata se le acusa de negarse a sí mismo, y en el bando republicano se mofan de que haga lo mismo que Trump después de haberlo criticado decididamente. Por ello, su tribunal pretende responder en previsión de estos ataques, explica David Rigolette Rosa, investigador asociado al Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, profesor investigador adscrito al Instituto Francés de Análisis Estratégico y director de la revista Orients Strategiques. Hemos revertido la política de cheques en blanco que heredamos del anterior presidente Donald Trump. Se defiende Joe Biden en su tribuna. Desde el principio, mi objetivo ha sido reorientar, pero no romper la relación, afirma. Joe Biden se ha visto atrapado por el principio de la realidad, es decir, la defensa de los intereses geopolíticos y estratégicos estadounidenses, analiza David Rigolette Rosa. La invasión rusa de Ucrania ha barajado todas las cartas al hacer subir el precio del petróleo y provocar una inflación que afecta a todos los países occidentales, incluido Estados Unidos. Esta situación da a Arabia Saudita un lugar central que Joe Biden no puede ignorar. Por ello, Washington desearía que el mayor exportador de crudo del mundo abriera las compuertas para calmar la subida de los precios del petróleo y aliviar la inflación que, además de las consecuencias económicas, está perjudicando a las posibilidades de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. En caso de fracaso en la cuestión nuclear iraní, hay que contener a Tejerán. Más allá del petróleo, hay otros temas que protagonizan en el esquema del viaje de Joe Biden, que promete profundizar y ampliar el proceso de normalización de las relaciones entre Israel y algunos países árabes, puesto en marcha bajo la tutela de Donald Trump, un expediente directamente relacionado con una cuestión nuclear iraní. Los estadounidenses empiezan a tomar nota de que probablemente no podrán cerrar un acuerdo nuclear con Tejerán, su raya David Rigolet-Rozde. En consecuencia, su objetivo ahora es contener a Irán mediante la creación de una arquitectura de defensa regional en la que participen Israel y los países árabes, pero no puede haber un sistema de seguridad global eficaz sin Arabia Saudita. Las declaraciones de Joe Biden en Israel el jueves confirman esta tendencia. El presidente estadounidense se mostró a favor de la vía diplomática con Tejerán, al equipo que precisó que Estados Unidos no esperará indefinidamente a Irán para llegar a un acuerdo que reactive el del 2015, mientras que las negociaciones están estancadas. Joe Biden tiene previsto participar en una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo que reunirá a los dirigentes de Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Qumán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. También se espera que asistan los líderes de Egipto, Irak y Jordania, según un alto funcionario estadounidense citado por la agencia de noticias AFP. Mantener la ventaja sobre China. Finalmente, la última cuestión que ha recibido menos atención de los medios de comunicación se refiere a la rivalidad entre Washington y Beijing que Joe Biden apenas abordó con unas pocas palabras, poniéndonos en la mejor posición posible para suplantar a China en su artículo publicado en el Washington Post. Mohammed Bin Salman sugirió a principios de este año que Saudita podría denominar sus ventas de petróleo a los chinos en yuanes en lugar de dólares, lo que sería una bomba, dado que el grueso de las transacciones del mercado petrolero se realizan en petrodólares, afirma David Rigolet-Rose. Desde el punto de vista del prestigio y el estatus de la potencia estadounidense en el mundo, un cambio así supondría un gran trastorno. La amenaza apenas velada era todo menos inocua y el mensaje subliminal fue perfectamente recibido en Washington. Así, la RealPolitik se impuso a la visión del mundo de Joe Biden, permitiendo que Arabia Saudita pasara de ser una paria a ser un nuevo socio indispensable para Estados Unidos en tan solo unos meses. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias.